Arístedes Moreno, Juan Cerantes. Arístedes, compañero, encantado que estemos aquí en este espacio y nos vayamos a echar un vinito. ¿Sirvo yo? Venga. Yo soy bebedor de ron, yo no soy bebedor de vino. Uy, pero este además, ahora mismo acabo de descubrir lo que nos lanzó antes. Este tiene algo de dulzor me da. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Yo solo acompaño bebiendo. Esto es un peligro increíble. Telómeros, un programa de filosofía producido por Imprevisible Films. Bueno, Arístides, vamos a hablar de la libertad. Perdón, porque no brindamos a los ojos. Que estando por el que no lo sepa, porque interpreto que esto, y luego va a haber gente que no sepa, que Arístides Moreno es Canarias. Sí, soy un efecto óptico de la isla. Soy una especie de cantautor, de músico, trabajo básicamente con energía, me dedico a lo que me gusta, que es mi trabajo en sí. Y bueno, aquí soy bastante conocido, soy muy conocido y he llegado a ser un logotipo de la isla, un referente. Cuando se habla de algo de aquí, o se habla de las papas arrugadas, lo que estamos fuera de cámara, se habla de las papas arrugadas, se habla de no sé qué, pues bueno, yo soy un poquito un referente también. Yo voy a aprovechar que estamos hablando y decir que además, que estamos hablando de la libertad, creo que eres una persona con... no sé si libre, pero que ejerces, pero que la libertad que tienes la usas. Yo básicamente soy un espíritu libre, por decirlo de esa manera, y como espíritu libre mi libertad radica en mí. Creo que incluso estando preso tendría capacidad de decidir, o estando muy limitado en mi libertad, tendría capacidad de decidir por lo menos si quiero vivir o quiero morir. Sí. Y tomar las decisiones, hay Víctor Franklin, habla de esa situación, de cómo decidimos, hasta incluso en las situaciones que pensamos que no decidimos, estamos decidiendo constantemente. Sí, el del que hablas es el psicoanalista que estuvo en... Sí, un hombre en busca del sentido, era el libro. Sí, de Víctor Frank. Víctor Frank, sí. Sí, es verdad que tiene mucha... pues mira, con lo que estabas diciendo y aprovechando que... Bueno, pero espérate, espérate, porque nos estamos adelantando y yo quiero que tú también te presentes, porque tienes también relación con las islas, pero... Bueno, voy a aprovechar que estás tú y voy a hacer una... Voy a hablar de mi relación con las islas para presentarme, que creo que los espacios nos definen. Antes hay una pregunta que se hace mucho, que dice que de dónde eres, ¿no? O de dónde naciste. Los anglosajones te preguntan, hay una opción que dicen, yo crecí en... Vale. Es una expresión. Yo siempre pienso, porque bueno, los antepasados de mi familia son gallegos, yo por eso no parezco... Vale. Sí, bueno, los vikingos pararon 200 años barcos en el norte, ¿no? Sí, sí, pararon por ahí, pararon por ahí. Sí, efectivamente. Pero yo sí que tengo un poco, o sea, siempre he tenido esa sensación de ser un turista incluso en el lugar donde yo nací. Claro. Que es en el centro de España. ¿Qué pasa con eso? Que yo tengo mucho cariño a las islas y creo que no puedo elegir dónde nací, pero sí puedo elegir a quién quiero y el lugar donde quiero. Entonces, y también creo que una manera de mostrar respeto es con cariño. Claro. Y entonces eso. Y una... Yo estuve aquí en Gran Canaria y tenemos una asignatura que era Juegos Tradicionales Canarios y yo vi claramente la oportunidad de sacar mi primera matrícula de honor. ¡Qué bueno! Era una manera estupenda de poner un sellito ahí. Yo normalmente cuando le suelo preguntar a la gente, cuando veo claramente que a lo mejor no son de aquí a aquí, le suelo preguntar de dónde proceden, no de dónde son. Porque cada uno es libre de ser de donde quiera y de sentirse y conozco, tengo muchos amigos que han venido de fuera y se sienten de aquí profundamente arraigados además. Sin desarraigo de ningún tipo. Entonces, la libertad, esa de decidir de dónde eres, ¿no? Es interesante. Me he vinculado a la libertad con eso. Es importante, ¿no? Hay gente que tiene su punto de partida, le marca toda la vida, ¿no? Le marca el camino. Creo que es importante tener sentido de pertenencia. Claro. Porque te ayuda a tener algunos puntos de partida. Te ayuda a colocar también tu constelación de seres, de personas, de dónde vienes, de dónde procedes. Incluso el saber, el saber, pues eso, que tienes procedencia gallega o que tienes... Yo he buscado, por ejemplo, en parte de mi familia, que precisamente proceden de aquí detrás, del pueblito que está aquí. Lo fundó casi, por decirlo así, lo fundó mi... Tátara... Tátara... Abuela. ¿Vale? Tátara... Y procedía de la familia de Los Grimó, que a su vez procedían de terror, y a la vez procedían... Fueron de los conquistadores que llegaron en su momento, que procedían de los Países Bajos, estuvieron en Lanzarote, de Lanzarote... Entonces, cuando viajas en todo eso, dice... Mi tío que falleció y que emigró a Cuba por cuestiones, emigró a Venezuela, perdón, por unas cuestiones, él siempre decía nunca te olvides que somos emigrantes ¿no? entonces nuestra casa está donde estemos yo trabajé un verano en Gambia y había un médico cubano allí que era, bueno, mi inglés era ahora es mejor, pero era muy básico en aquel momento y el médico cubano era con el que más hablaba, y era un señor de casi 70 años y entonces me decía yo había 15 o 20 años viviendo en Gambia me dice, me voy a mudar a estoy pensando en irme a Miami Alejandro, yo pensaba tienes casi 70 años, no sé y me dice, chico, como ahí tenéis las maletas solo se hacen una vez en la vida es verdad que es una mentalidad es una capacidad, bueno, por eso es importante siempre saber de dónde venimos, de dónde procedemos o buscar o encontrar el sentido porque te permite la libertad de ser quién eres, de modificar lo que no te gusta, de quedarte con lo bueno y de aprender otras cosas entonces para mí siempre es importante siempre fue importante saber esa procedencia y buscar y entender que uno es de aquí, yo me siento de aquí es verdad que no cambiaría esto por irme a vivir a ningún otro sitio pero si lo tuviese que hacer tampoco creo que me fuese a pasar nada y hay sitios maravillosos te tocaría amar otro lugar claro, claro ya los amo, ya hay sitios que amo y que he disfrutado y paisajes y lugares hermosos está todo lleno entonces es interesante también haber nacido aquí te da un movimiento porque la historia de estas islas tiene todo ese movimiento las insularidades son muy generan un tipo de personalidad es un tipo de relación con el territorio que es muy particular sí, muy particular y después el sentido de isleño porque es una cosa que he descubierto en otras islas, en otros países totalmente el sentido de isleño es completamente diferente al que vive en el continente no tiene nada que ver y ahí podemos, yo creo que podemos volverlo a vincular con nuestro tema y es que la libertad está muy relacionada con tu conocimiento con las dimensiones de tu mapa y con la capacidad de movimiento uno tiene la sensación de que ha roto el destino en lugar de vivir en terror vivo en las palmas y a otra escala alguien lo puede hacer por un continente hay una cosa muy curiosa y que a mí me gusta explicarle a la gente de la península para que entiendan un poco cómo son los movimientos aquí por parte de mi madre también la otra familia procede de ahí detrás y hace como, bueno mi bisabuelo la hermana de mi bisabuelo se quedó embarazada y por vergüenza se fueron a vivir a Galdar o sea, se fueron de arriba a vivir a Galdar o sea, se mudaron como unos 20 kilómetros fue el gran viaje que hicieron dentro de la isla y es una cosa muy común antes de mudarse al pueblo y eso cuando vives en un microcontinente aunque sean pocos los kilómetros es esa sensación que nos produce a todos totalmente la abuela de un amigo mío que era de Garafía dice que cuando la llevaron por primera vez a Santa Cruz de la Palma dijo no veas si es grande el mundo hay un señor también que yo hice una canción que se llama Felicidad hablando de eso y decía que él era de Lanzarote la entrevistadora le preguntó que había que comía que bebía le decía yo recojo la lluvia el agua de la lluvia tengo una cabra planto mi millo planto mis papas voy a pescar y nunca había salido del norte de la isla y en Lanzarote que es mucho más pequeño y entonces la entrevistadora le preguntó y a usted nunca le ha dado por salir a conocer el mundo y dice el mundo el mundo y el sol sale por allí y se pone por allá eso es el mundo muchacho creo que es una buena diferencia también para traerlo al tema es una buena expresión de libertad de sentirte libre sin moverte del sitio y sentir que eso es interesante yo siempre pienso cuando cuando hablamos de las decisiones que tomamos como en la vida hay gente que evita los momentos de decisión gente que los provoca gente que cambia todo el rato y como eso diferencia a unas personas de otras y su manera de comportarse como de gente que tiene terror esta semana hablaba con un amigo de vivir en el desequilibrio yo no puedo vivir en el equilibrio la gente sé que hay mucha gente que busca la seguridad de tener para mí la seguridad me aburre entonces siempre cuando estás en un punto así haces así te sales por fuera para que la corriente te zarandee un poco pero sabes volver otra vez hacia adentro y es importante porque en el universo todo se mueve así la entropía hace ese trabajo no existe el equilibrio existe el desequilibrio el día que haya equilibrio estaremos muertos en cuanto a termodinámica y todas esas cosas el día que nuestro cuerpo esté completamente equilibrado estaremos la veremos palmado ese es el único momento en el que lo vas a tener claro es verdad que hay claro es una pregunta que uno se puede hacer es decir oye en qué momento somos libre o en qué momento somos libres de decisión y te paras a plantearte y como muchos tomamos decisiones es decir oye te vas a plantear un plan que es medio largo plazo ahora me estás diciendo ahora voy a hacer un nuevo disco pues eso ya te obliga a cumplir a cumplir con unas cosas pero yo creo que también hay como dos capas no está la de libre bueno había un anuncio por ahí que no me acuerdo con qué pero me quedé con la frase y decía dice no a ver cómo es no tengo mucho tiempo libre pero soy libre todo el tiempo todo el tiempo eso es un poco como esa sensación verdad de lo que estábamos hablando de la seguridad pero juega hay un papel importante dentro de toda la libertad siento que hay un papel importante dentro de toda la libertad y es verdad que cuanto más información nos vamos autocensurando nos vamos cortando ciertas libertades nos vamos cortando ciertas expresiones nos vamos modificando pero para mí la libertad básica es la de ser coherente cuando eres coherente eres bastante libre aunque parezca que estás atrapado en tu coherencia porque para mí la coherencia va ligada con la incoherencia es decir soy coherente hasta cuando soy incoherente si no puedes decir soy coherente porque soy incoherente consistente si si porque además cuando soy incoherente estoy siendo consciente de que soy incoherente y estoy siendo coherente y es parte de tu con mi conciencia de incoherencia si si entonces la libertad hay varios factores que nos limitan la familia el país donde naciste las condiciones sociopolíticas del país donde naciste evidentemente toda su historia toda la historia todo eso yo yo lo llamo me gusta expresar que son como programa somos como programa de ordenador vale yo soy un programa del 72 vengo con una información de fábrica ya de fábrica pero después me van cargando con la de mi familia con la de y ahí tú vas también generando tu camino de libertad decidir qué cojo o qué quito de mi software qué voy sacando de mi de mi software me parece que que voy quitando del software qué me interesa mantener qué no me interesa mantener cuando tú sostienes la libertad a nivel personal en la transformación de tu vida aún con toda la información y con todo lo que nos llega de fuera somos libres vale somos libres yo entiendo lo que quieres decir que cuando uno a pesar de que su margen de maniobra en ciertos momentos no sea muy grande si está en la línea con lo que tú con tus propósitos estás operando en plena libertad claro y se suele dar más libertad cuanto más coherente eres más libre te hace cuanto más cargas te quitas cuanto más sueltas de tu software cuanto menos te responsabilizas de cosas que no son tus responsabilidades porque para mí una de las cosas que más libertad me da es saber que me voy a morir que lo tengo claro que puede ser en cualquier momento que no eso me me genera una libertad que digo el pensamiento este que hay como la angustia del pensar a larguísimo plazo de si voy a tener no voy a tener no sé que yo fíjate con eso mira la cogí una mosquita pues tiene que estar encantado está bueno está bueno si no lo que te iba a contar que una de las cosas que que pienso digo fíjate casi siempre y yo lo hago primero yo intento intento entender las cosas que pasan a mi alrededor pero no para subrayarlas sino para luego llevármelas a mí y decir y tú estás haciendo esto o no sabes por qué entonces veo gente alrededor que se tienen veo o sea creo que la cuota de preocupación es casi igual es decir el que tiene más está preocupado por otra cosa y el que tiene menos está preocupado por otra cosa entonces yo creo que el problema y aquí es donde pongo el punto y las comillas en las latitudes donde nosotros vivimos porque hay lugares donde no tienen esos principios nuestro problema es eso de la mayoría de las cosas por las que no operamos con coherencia con lo que nos gustaría vivir con todo con todo el mecanismo es porque nos da miedo que perdamos cosas que en realidad dan igual eso es lo que pasa cuando vas a los sitios donde entre comillas menos se tiene que es de todo se comparte se comparte se da se está más abierto se ofrece la casa se ofrece el coche se ofrece todo lo que tengo lo compartimos entonces si es cierto que a medida que nos vamos cargando de cosas vamos encerrándonos más en el miedo vamos poniendo dicen los chinos que quien lleva un escudo está llamando a la espada vamos metiéndonos en el escudo y vamos cerrando todo no quiero perder yo que he estado en una situación sigo estando en una situación de esas de que el banco por ejemplo se va a quedar con mi casa cuando fui la primera vez a decirle al banco que le dejaba las llaves de la casa la chica que estaba por dentro me preocupó más ella que yo ¿qué vas a hacer? ¿cómo lo vas a tal? pero yo no tengo ningún problema digo yo he vivido siempre así no pasa nada no tengo ninguna enfermedad no me voy a morir y tus hijos mis hijos saben cómo viven cómo vivo cómo vivimos esta es la forma de vivir vivieron mis padres vivieron mis abuelos no tuvimos nada tuvimos un montón ganamos perdimos seguimos estamos entonces te das cuenta de cuánto miedo tiene la gente a perder primero quieren quieren tener 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 que también es un miedo a perder un miedo a el acopio y son como las ganas a eternizarse como a tener algo a dejar algo aquí para los que vienen vean lo que dejé un poco las pirámides y todas esas vainas entonces claro ese es el miedo a morirse básicamente y el miedo a morir cuando lo pierdes que no significa que el dolor siempre hay que atravesarlo no significa que tal no significa que me quiera morir no para nada me estoy a gustísimo cuanto más tarde mejor vale pero si me da la libertad no pero eso es un buen es un buen punto de vista y fíjate que añadiría lo que estás diciendo en cualquier momento no solo que te vayas a morir sino que puedes morirte en cualquier momento en cualquier momento en cualquier momento y es bueno eso tener ahí fíjate con eso otra de las cosas que creo que cuando estamos tomando decisiones o cuando somos muchas personas y dices tú joder que curioso que muchos tomemos decisiones que son muy parecidas y que realmente tú no ves que haya detrás una fundamentación de un anhelo o de una necesidad dices tú fíjate que es increíble me acabo de gastar 250.000 euros en una casa y todo el mundo te dice oye de puta madre y tú dices me acabo de gastar 4.000 euros en irme a Chile dos meses y te dice dos meses te vas a gastar todo ese dinero para irte allá que los tienes que no se los tienes que pagar después a nadie con esto no quiero decir que pero que las decisiones en realidad las dos son perfectamente válidas es evidente y después hay una cosa una te la llevas siempre contigo y la otra no vale entonces te lo digo porque una vez vino un hermano a consultarme se iba a ir de viaje a Venezuela y me vino a consultar le había aparecido una casa que se compraba la casa pero que se compraba la casa no se iba de viaje entonces yo con ironía le dije digo tío cómprate la casa no te vayas de viaje digo porque tú no tienes hijos ni tienes nada y si tú te mueres cuando tú te mueras lo vamos a heredar nosotros cabrón digo claro tío te de viaje y ya verás después la casa va a estar ahí y ya no se va a ir y si no es para ti esa será otra totalmente entonces son esas formas de cómo nos limitamos a mí a mí la música me ha dado una libertad total y piensas que la música es o sea por definición es libertad o sea se la da porque yo creo que es una oportunidad pero no sea los músicos porque yo veo músicos que dices tú como decían hay una parte que a lo mejor la libertad pública te la coarta un poco porque no puedes moverte de las mismas maneras que siempre porque eres muy conocido o por tal pero luego hay otra libertad yo siempre digo que soy un analista social en una de las partes de lo que hago es análisis social observo estudio muchísimo leo muchísimo y voy observando me gusta la psicología y va observando y vas viendo pero a mí la música me dio la oportunidad de ser yo de hablar de cosas que en cierto momento no se podían hablar a nivel espiritual entre comillas vale de emociones de cosas que nadie quería hablar porque eso es de locos eso te colgaba en la época en que lo hice yo ahora hasta se estudia se trabaja científicamente las emociones se estudia el campo electromagnético del corazón y su capacidad para amplificarse según el estado de ánimo que tenga y según lo limpio que esté el territorio tu espacio y entonces claro a mí me permitió hablar de eso vale atreviéndome además también toda mi parte mi crítica yo no la llamo política sino mi crítica social por decirlo así me permitió a través del humor también tener la libertad de comunicar estas cosas y que gente que no pensaba o no piensa como yo o no siente de la misma bueno sentir casi todos sentimos lo mismo pero a lo mejor lo llevamos a la cabeza y lo transformamos pero los que no piensan no creen como yo que entendieran mi posición que era lo único que quería que entendieran que habemos de todo un amplio abanico vale y que la mejor forma de vivir es con respeto hacia todo fíjate que es curioso eso con la parte de la libertad de expresión es un punto pensar que hace 15 20 años el arte o el humor o la música eran terreno perfecto para decir lo que uno quisiera porque nadie se los tomaba en serio exactamente que tenían sus ventajas y sus inconvenientes pero ahora estamos y fíjate que es curioso se toma muy en serio el humor y fíjate que también de esa hay otra parte que es divertida y es como los mismos artistas que eran controvertidos para la situación de ahora sois casi conservadores soy casi conservadores y es porque hay muchos yo sí siento esa parte también yo procuro no censurarme nada trabajando con la idea con la que trabajé siempre de no cuando me río me río de mí vale no uso grupos de pues a los vegetarianos que se usa mucho o a los veganos que lo tendría muy fácil claro lo más fácil vale pero nunca he utilizado esa historia siempre me río de mí de mi de mi vegano de mi carnívoro que también los tengo y juego a reírme de mí entonces te permite estar ahí pero cuando estás trabajando el humor hacia otro y lo que haces es hay muchas partes del humor que no me gustan que no por ese mismo por ese mismo sector porque es como incluso a los más radicales que tenemos ahora yo no hago no termino haciendo humor de eso y si lo hago no lo hago ofensivamente vale lo hago como lo haría conmigo exacto lo hago como lo haría conmigo con mi ideología y como lo haría con otra vale porque siento que al final lo que hacemos es reforzar lo que se ha conseguido polarizar y reforzar un lado y el otro sin que haya oportunidad a que haya por el medio haya gente a los que hay por el medio a los que vemos por el medio nos obligan a decidirnos colocarnos totalmente yo me siento igual de hecho fíjate que yo tengo bueno no soy muy activo en redes sociales pero las uso como medio de información y yo creo que tengo que tener algoritmo de facebook loco porque me proponen sabes o sea me pone zascas de todos los colores no me proponen o sea no me dice todo no y es porque creo que también eso quizá pueda ser una cosa generacional y por eso decía que los artistas que no son de última generación habéis vivido bueno y digo habéis pero yo también estaba vivo quiero decir que yo hemos vivido situaciones en las que hemos tenido que cambiar de opinión y creo que ahora mismo hay como una posición en la que la gente se siente muy empoderada para criticar a los demás porque consideran que solo hay una manera correcta y que siempre van a pensar lo mismo y es fácil antes se criticaba en la tienda se criticaba en el bar vale y tú sabías que aquel vecino pero pasabas un kilo no pasa nada es así que vamos a hacer ahora haces cualquier comentario y te lo va a leer como mínimo 180 personas sí vale y luego si el comentario es chungo y alguien que tenga mayor audiencia lo comparte y dice mira el gilipollas este lo que dice pues ya entonces ya hay una fiesta hay una crucifixión y hay un problema que creo que por ejemplo los humoristas no han entendido en este país cuesta mucho trabajo entender la ironía totalmente cuesta mucho trabajo y hay una capacidad de comprensión tanto lectora como hablada muy limitada y entonces eso es lo que genera un montón de conflictos y fíjate y fíjate que el humor español es bueno en ironía es buenísimo yo creo que en Europa el inglés y nosotros estamos no creo que haya otra pero estoy de acuerdo contigo no son todos los españoles los que tienen esa parece que tenemos el criterio de que todo el mundo lo tiene que entender yo he oído chistes que he tenido que hacer y me encanta el otro agresor a mí es uno de los más que bueno creo que es de los más transgresores que hay ahora mismo Ignatius es un tipo al que admiro profundamente por la capacidad de meterse en el personaje porque él trabaja un personaje y un personaje que se lo ha comido y vomitado unas cuantas veces claro claro sí sí pero además lo trabaja con naturalidad y ha sabido atravesar todo el dolor y todo el para poder ser libre porque él trabaja con el código de la comedia y eso quien no entiende el código de la comedia no tiene ni puta idea y es la mayoría de la gente yo creo que hay hasta cómicos que no saben lo que es el código de la comedia ese a través esa libertad de mostrar de yo estar oyéndole un espectáculo y tirarme manos a la cabeza y decir joder lo que acaba de decir me cago me tengo que reír porque sé que es él porque además lo conozco fuera del escenario y no tiene nada que ver con todo nada pero nada absolutamente con todo ese personaje es un tipo de una inteligencia brutal y de una capacidad para hacer buenas bromas es un tipo de una inteligencia espectacular yo también lo admiro mucho me parece que tiene y entonces claro a mí siempre lo que me gustó desde el primer momento al principio cuando lo vi dije este tipo no está bien de la cabeza fue lo que pensé y luego busqué una entrevista y vi en la entrevista y cuando vi cómo se expresaba digo uff no este tipo lo que está es muy bien de la cabeza entonces esa libertad esa es la libertad que también lo hace también hombre mucha gente se ofende pero porque claro no saben los códigos que se utilizan yo me aplico fíjate con esto yo intento aplicarme a la hora de expresarme tener en cuenta cuáles son los códigos de ofensa pero tener la piel más gruesa posible a la hora de ofenderme porque creo que yo hace rato porque es que eso me parece una pérdida de tiempo y luego también a otra que ahora con lo políticamente correcto yo creo que me importa más lo que tú querías o sea lo que tú querías comunicar que lo que has dicho y me explico si alguien utiliza una palabra que tiene unas connotaciones sin la intención de ofender claro y nosotros volvemos a lo mismo tú en español puedes decir no seas gilipollas y no te estoy llamando gilipollas no te estoy llamando gilipollas y tú puedes ponerte a lo más estricto y yo siempre pongo el mismo ejemplo digo si yo voy a Argentina y le digo a alguien que está ahí voy a coger el carro no se piensa que me voy a follar el carro porque me han escuchado mi acento y saben a lo que me refiero saben que no exacto yo me he pasado mire me he pasado en Madrid en un en un jamonal entré y le dije al señor digo al que despachaba digo me deja 300 gramos de jamón y él un poco así como enfadado me dijo no se dice me dejas se dice me das digo ah bueno pues si usted me lo da yo no se los pago en todo caso se diría me vende y dice no es para que se ponga así no no si vamos a hablar bien vamos a hablar bien si me lo da no se los pago entonces pues es un poco ese ese pero que ahí por eso es importante o interesante eso se ve mucho en las relaciones de pareja que dices tú has dicho no sé qué ya ya pero yo lo que quería decir o sea lo que no quería y yo creo que los fondos que es una cosa que nos estamos olvidando es decir oye si un político tiene mal fondo pero buenas formas llega más lejos y también ahora ahora como lo que decían de Trump dice dice no no si a mí Trump me parece de puta madre dice lo que piensa y yo ya sé quién es pero el miedo me da el que no dice lo que piense es honesto y es coherente con lo que él considera coherencia y lo dice y yo creo que también lo manifiesta la cuestión que hemos tenido siempre es quién esconde y lo políticamente correcto es terrible y horroroso porque no te deja un margen de maniobra y tenemos también que la libertad de expresión o la libertad de comunicarnos tiene unas obligaciones que es por ejemplo yo digo ahora que tenemos todo el crisol político yo digo hombre es que tolerancia no es que escuchen lo que tú piensas es hablar con alguien que piensa lo contrario a lo que piensas tú y estar dispuesto a dialogar a dialogar y a llegar a un punto a un punto de encuentro entre eso hacer un esfuerzo por entender a la otra persona que eso es lo más importante y estamos ahí y yo eso te quería creo que fíjate que partiendo de la base de lo que te comentaba yo tenía un buen amigo que era un fan tuyo a muerte y creo que una de las cosas que veo de ese perfil de artistas y de eso perfil crítico como decías tú pero de esa otra generación y no por condenar a los de ahora pero que cada cosa tiene su una de las cosas que me gusta es esa disposición a entender que hay más de un punto de vista claro que también es normal porque lo da la era y la experiencia a mí me lo dio el bar yo trabajaba en un bar y le despachaba a todas las clases sociales del pueblo entonces en el bar yo a veces cuando veía que iban a haber discusiones de políticos y tal digo no aquí venimos todos a aborracharnos aquí somos todos borrachos vale entonces me di cuenta que todas las clases sociales y toda la gente eran lo mismo todos venían a divertirse todos estábamos en el pueblo todos hacíamos lo mismo y funcionábamos bien sin ningún tipo de conflicto mientras hubiese un vaso de ron o vínculos vale exacto entonces aprendí de que somos variopintos y siempre había gente que me dice no pero no puedo intentar contentar a todo el mundo digo yo no intento contentar a nadie yo intento entender soy una persona empática que es muy empática además en muchas ocasiones donde incluso puedo entender a un asesino o puedo entender otros tipos de delitos vale puedo llegar a entenderlo no compartirlo pero pues lo puedo entender puedo entender por qué una situación social de una persona lo ha llevado o por qué esta persona que parece que no venía de una situación social chunga pero tuvo carencia de madre o carencia de padre y eso le afectó a su desarrollo neurológico porque es básico y científicamente demostrado que ese tipo de cosas afectan claro que sí claro que sí entonces cuando entiendes todo eso te das cuenta de que la razón la cosa más repartida que existe decía no sé quién era el que decía y si todo el mundo cree tenerla entonces no me gusta yo siempre lo que me gusta es hablar de que lo que pensamos puede ser diferente pero lo que sentimos es lo mismo porque sentimos o amor o odio o pena o tristeza y alegría las emociones las sentimos todos igual lo que piensas tú puedes ser de un lado o yo del otro y pensar diferente pero lo que nos hace ser humanos es lo que sentimos un poco es lo que hablabas de la creencia con eso que estás diciendo tengo un profesor que me dio clase que ya está jubilado que decía tú no bebes cabrón me estoy diciendo me dio el vídeo yo solo decía nadie tiene la razón todo el mundo tiene razones para pensar lo que piensa claro claro y hay argumentaciones ¿vale? hay argumentaciones para sostener todo para sostener todo con el tema de ahora entrando y yo no creo que tengamos que entrar en política pero bueno no no pero si hay algo que dices hay te voy a poner un ejemplo a ver qué opinas ¿te acuerdas cuando teníamos la guaguita esta de los chicos son chicos y las chicas son chicos o bueno lo que pusiera los dogmas y a la vez tuvimos el follón de la aquí en Gran Canaria de la gala drag con motivos de la conigiosos claro y tengo un amigo que se llama Ignacio que es muy incisivo y ponía preguntaba dice si con la guagua de no sé qué no sé cuántos te pusiste con el con el vehículo rotulado con esto pensabas que alteraba que violaba la libertad de expresión y con la gala drag no la alteraba tienes un problema y yo con eso le estaba dando vueltas y yo tío pienso que prefiero que puedan poner la guagua y que yo pueda decir en libertad que estoy en contra o sea que no pienso igual y que puedan hacer la gala drag y que el que no piense diga es una barbaridad y estar en una sociedad en la que se decir porque que venga alguien a decirnos alguien hay una cuestión ¿qué piensas tú? no es tan fácil no, pero hay una cuestión en que las transformaciones queremos que sean rápidos y si algo se ha caracterizado el ser humano de siempre es que nunca ha habido un cambio rápido todos los cambios han sido lentísimos entonces te lo digo pues por ese tipo de cosas ¿no? realmente es visto así hay una gente que quiere visualizarse mostrar que oye estamos hemos pasado hemos pasado durante mucho tiempo hemos estado ocultos y queremos mostrarnos y hay otros que han estado siempre a la vista y han mostrado siempre lo que son y seguirán mostrándolo de otra manera entonces se produce ahí un conflicto a mí me genera un conflicto y yo te lo digo porque bueno he oído a muchos animalistas tal porque tal porque los animales porque bueno a ver amigo yo he vivido en el campo ¿vale? mi vecino yo soy incapaz de matar un animal como carne evidentemente pero soy incapaz de matar un animal mis vecinos lo han hecho como cuarta o quinta generación que lo hacen ¿vale? que tú llames a mi vecino eres un bruto o eres un no sé qué no compañero ellos lo han hecho los crían para eso los tienen para eso entonces hay como un desequilibrio ¿no? entonces lo que se genera es que el del campo se ponga en contra de los animalistas cuando los animalistas si no somos aquí el problema es la radicalidad si no somos radicales podemos convivir todos pero desde el momento en que te haces tan radical que es que si yo dejo al perro debajo que yo suelo el mío a lo mejor lo dejo en el coche pero siempre lo dejo en un sitio a la sombra con los cristales semiabiertos y tal para que el perro no pase calor si dejo el perro ahí ya da igual eres un salvaje eres un inútil no, ¿por qué dejaste el perro ahí? el perro yo lo conozco y antes de dejarlo en mi casa me lo llevo procuro dejar el coche entonces la gente no quiere entender lo del otro sino es radical ya sí, blanco 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 no entienden que un perro para comunicarse muerde también ¿vale? entonces el perro puede entender que tú le aprietes le aprietes el muslo ¿vale? para que sepa que también lo estás mordiendo sin hacerle daño pero lo estás mordiendo entonces es súper difícil con todos estos temas con todas estas cosas nuevas porque quien lo está proponiendo es gente joven vienen con un ímpetu y con una fuerza pero bueno yo trabajo mucho con gente joven y yo creo una cosa también ahora mismo mira el otro día había un esquema de opinión entonces ahora mismo esto es más que a la gente joven debe porque yo trabajo mucho con gente joven y tienen todas las opiniones también obviamente y además son una gente que viene con un o sea su manera de vivir son avanzados sí, efectivamente son ordenadores nuevos tienen otra pero fíjate que con esta los algoritmos de las redes sociales nos radicalizan porque solo nos dan lo que te comento solo nos dan la información que cree que piensa lo mismo que nosotros entonces es piensas una cosa o la contraria y la verdad es que la mayoría de las situaciones sociales son complejas y las situaciones complejas no se solucionan con un dogma no se solucionan y hay que tener para yo un montón de veces a lo mejor cuando hablaba para explicarle a alguien no, para explicarme digo uy, tendría que estar cuatro o cinco horas hablando contigo para explicarte algo porque necesito contarte de dónde viene esta historia necesito que sepas con eso que decías tú antes dices yo no hay cosas me obligan a tomar una decisión y hay cosas a las que por ejemplo la independencia de Cataluña yo no tengo una posición no tengo una posición yo la posición que tengo es que voten vale, que voten y que se arreglen como puedan que miren y a ver yo, Aristides ni lo sé o sea, es decir no tengo con la información que tengo claro y con mi posición y con mis emociones y no sé cuántos claro es que no sabría qué decirte pero te digo por decir los toros pues estoy más en contra que a favor pero entiendo también unas partes de las tradiciones fíjate que yo no he ido a los toros en mi vida o sea, quiero decirte entiendo que hay algo de ahí que se me escapa entiendo que hay algo que se me escapa y de lo que no tengo toda la información podemos entender vale, lo que sí hay que entender o sea, lo que yo quiero entender o lo que yo entiendo normalmente por ejemplo con los toros evidentemente me parece absurdo ¿no? esa forma no, me parece que igual que la educación privada quien la quiera que se la pague pero que se cuide lo que tal pues bueno pues en este caso igual culturalmente es una imagen pero coño estamos usando un animal no en igualdad de condiciones vale, si el toro saliera con las manos libres a enfrentarse a un toro y a volcarlo al suelo entonces hablamos de otra cosa yo ahí la jugada es que creo que casi todas esas cosas son como si fuera un ecualizador o sea, no es no es un interruptor no es estoy en contra o a favor porque hay detalles que yo puedo decir estoy en contra son tantas cosas están surgiendo tantas cosas que yo creo que al fin y al cabo nos entretenemos en nimiedades estamos entretenidos en nimiedades y volviendo al tema de la libertad cuando el sistema el sistema está poniendo control es decir para mí es una coartación de la libertad todo este tipo de cosas y obligarte a posicionarte porque yo quiero ser libre a poder tomar decisiones que las personas que me rodean no pueden anticipar claro claro que bueno porque porque nos pasa entramos en esa en esa circunstancia claro y el viaje va así o sea el viaje los que viajamos los que viajamos y nos movemos por el mundo en un montón de condiciones te das cuenta de lo libre que eres cuando te has quitado la mochila del país de la familia de tal de tu ideología de tu ideología porque es una vista de dogmas exacto y tienes entonces te das cuenta de que la libertad va contigo a donde tú vas ¿vale? ¿con qué te queda de lo que hemos hablado Aristides? me quedo me quedo con una con conocerte que es un regalo y me quedo con saber que en cierta manera sin habernos conocido tenemos más que una disyunción o más que entrar en un debate hemos entrado en un complemento ¿vale? nos hemos complementado a la hora de comunicarnos y eso es muy muy rico ¿no? ¿tú? yo me quedo bueno creo que que me quedo con que se comprueba en la conversación estoy de acuerdo que es agradable e interesante hablar sabiendo que la otra persona está intentando aprender cosas y yo soy el primero que me encanta eso por eso me gusta hacer preguntas pero es eso que hay por ahí y y también con la situación de la que puedes decir pues estás en una libertad que también se parece un poco a la confianza que es la sintonía que yo creo que no creo que pueda decir una cosa que la otra persona se vaya a enfadar conmigo es parte fundamental la sintonía ¿no? y la sintonía va con el movimiento con el campo electromagnético de cada uno y tenerlo limpito y no estar leyendo mierda para ningún lado sino saber entendernos eso es un placer un placer un placer un placer un placer muchas gracias y la sintonía va a y la sintonía va a